No sé si voy a llegar al final Tras de mí, un esterno de mí, frases que repetir Ya ves lo que es, no es, yo no lo voy a contar Lo mejor, ocultar lo peor, me pongo el mejor Ya que no digo lo que digo, hago lo que no hago Al revés, al revés, ¿por qué? De la gente que es solo nuestro bien, ¿por qué? Ahora estoy, ahora no, bailaré hasta que esto acabe Disculpadme un sabía No, bailaré hasta que esto acabe No, bailaré hasta que esto acabe Tras de mí, un esterno de mí, frases que repetir Ya ves lo que es, no es, yo no voy a contar lo mejor Hace oltar lo peor, te pongo el mejor Ya que no digo lo que digo, hago lo que no hago Al revés, al revés, ¿por qué? Ser valiente no es solo cuestión de suerte Al revés, al revés, soy yo Pusco un vistazo, mejor Bailando hasta el apagón Disculpadme un sabía También tienes que ver que nunca tengo mi papel Nube gris riega todo el jardín, todo el jardín Todas las flores que no probé Al revés, al revés, los sueños Vuelvo a la que me acababa No perdí, no perdí Porque ser valiente no es solo cuestión de suerte Al revés, soy yo Busco un vistazo, mejor Bailando hasta el apagón Disculpadme un sabía Pensad que ya no estoy Que el eco no es vivo Mejor hablado y vámonos Que termine esta función No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí, no perdí A veces no soy yo Busco un vistazo, mejor Bailando hasta el apagón Disculpadme un sabía Pensad que ya no estoy Te loco, no es, no es vivo Te explora, te habla y vámonos Te debí de estar con yo Te perdamos, te me lavo, te me lavo Juntado, te me lavo, te me lavo Juntado, te me lavo, te me lavo, te me lavo, te me lavo Juntado, te me lavo, te me lavo, te me lavo